¡Hola! Muy buenas, Mariano, ¿cómo estamos? Encantado de estar aquí en un sitio fantástico. Yo creo que para mi edad estoy bien, así que tengo que estar encantado por ello. Y tú estás estupendo. Bueno, yo también. Te vas llevando el árbol por la altura que tiene. Este tío está por encima del 1,90. ¿Estás, no? Sí, no sé si me nota o no, pero he estado a punto de reventarme la cabeza con la rama que había aquí atrás. Varias veces. Sí, el hombre es el único animal que tropeza dos veces con la misma rama. Bueno, cuéntanos quién... O sea, en la Wikipedia ustedes le van a encontrar. Yo le conocí hace muy poquito tiempo en un torneo de golf de Infinity, de Alberto y de alguien que estuvo aquí la semana pasada, que es Carlos Marini, que era el organizador. Y bueno, enseguida pensé que podías darnos una ayuda en estos programas viniendo por la relevancia, importancia y saber que tienes para toda nuestra audiencia, que se va a quedar encantado contigo. Te echo la pelota todo lo que he podido. Yo creo que no es para tanto, ¿eh? Yo creo que no es para tanto. Es verdad que, bueno, pues tengo algunos conocimientos del mundo del deporte. He estado casi 30 años en el deporte de élite. Lo voy a poner esto para arriba. Y bueno, pues me he dedicado toda mi vida, como bien dices, a la esgrima, al deporte de las espadas. Entrenar, competir, deporte de élite y, bueno, pues muchos éxitos, algunos objetivos que no hemos cumplido. Campeonatos de España, pues no sé, más de 30. Campeonato de Europa, subcampeón de Europa, subcampeón del mundo, tercero bronce en el campeonato del mundo también. Y pues hay un éxito que es el que más suena y el más mediático, que es la medalla olímpica, ¿no? La primera medalla olímpica en la historia de nuestro deporte. Sí, sí. Que fue en Pekín, año 2008. Curiosamente, además, en el único deporte que hay en los Juegos Olímpicos, que es de origen español. ¿Ah, sí? No lo sabía, ¿no? No lo sabía. Pues se inventó aquí, en España. Aquí sentaron las bases de la esgrima moderna, de la esgrima deportiva. Los maestros de la época, comandados por Maestro Carranza y Pacheco de Narváez, empezaron a escribir el Tratado de la Verdadera Destreza. Ah, sí. Sí, ya no se enseñaba la esgrima con tretas, con trucos, para matar a tu rival, sino que ellos empezaron a dirigir la espada, empezaron a cambiar la forma de moverse, empezaron a cambiar el manejo de las dos armas, dos brazos, por uno solo. Y ahí empezaron a sentar las bases de la esgrima moderna como la conocemos hoy. Por eso se dice que la esgrima como deporte surgió aquí en nuestros tratados españoles. ¿Y por qué alguien como tú se dedica a la esgrima? ¿Qué es lo que te lleva a ello? Bueno, pues la esgrima puede llegar por tres razones. Uno por tradición familiar, alguien de tu familia, algún amigo, alguien conocido haga esgrima, entonces lo tengas ahí un poco presente. La segunda es por proximidad a una sala de esgrima. Venga, si estás cerca de una sala de esgrima, a lo mejor te llega la publicidad al buzón de tu casa, de una sala de esgrima que hay cerca, entonces dices, oh, mira, esgrima, tal. Y la tercera es que seas un poquito friki del tema, que te gusten las espadas, la batalla, las guerras, tal. En mi caso son las tres. Ah, sí, pero no las películas de Roma, no supongo. No, bueno, todas. El zorro, Capitán Alatriste, Star Wars, yo qué sé, cualquiera que tenga espada. Lo buscaste a propósito desde chiquitín. Y mi padre hacía esgrima. Ah, bueno. Sí, mi padre hacía esgrima en el Ejército del Aire. Mi padre era piloto de caza de combate. Y en la Academia General del Aire es obligatoria la esgrima. Todos los cadetes pasan por la sala de armas durante el primer año de esgrima y luego algunos se quedan. Mi padre le gustaba mucho, se quedó, compitía, entrenaba bastante, le gustaba mucho. Y en la Academia hacer esgrima te hace ser mejor piloto. Por la cantidad de herramientas que tiene el deporte, por la toma de decisiones, por el manejo de la presión, por la capacidad de reacción, la velocidad, los reflejos mentales. Todo eso a los pilotos les parece muy interesante y es obligatorio en la Academia. O sea que eres un puñetero hijo de militar, igual que yo. ¿Ah, sí? Que no lo sabes. Sí. Y mi padre era jinete y también hacía esgrima. Y mi abuelo también. Toma ya, toma ya, toma ya. Y yo soy el rero, que ni el jinete ni el grima. Bueno, yo también iba para Piloto y se me cruzó la grima. Y bueno, la verdad es que me encantaban los aviones, me encantaba el ejército y el mundo militar, porque he vivido unas experiencias fantásticas en Zaragoza, en Valencia, con diferentes aviones que nos iban destinando. Mi padre falleció cuando yo tenía 11 años, se mató en un accidente. Y desde entonces, no. Se me mató en un accidente de esquí. Vaya, por Dios. Esquiando, sí. Y ahí cambió toda mi vida. O sea, que era un atleta, ¿no? Sí, era un atleta total y como yo. Hacía todo, deporte, y yo jugaba con él a todo. Y todo lo hacía bien. Jugaba baloncesto, jugaba tenis, jugaba slima, hacía todo. Y bueno, pues yo soy un fiel reflejo de su figura, ¿no? Aunque le he conocido poco, pero todo el mundo me lo dice. Y al final, pues cuando te cambia la vida de semejante manera, pues llegué a Madrid. Y fue cuando llegué a Madrid, nos fuimos a vivir en una casa de huérfanos del ejército, al colegio de huérfanos de Loreto, y llegó una publicidad a mi casa, al buzón. Sala de Almas de Madrid, Estadio Vallehermoso, apúntate, esgrima, quieres probar. Mi madre nos dijo que si queríamos probar, y entonces nos apuntamos mi madre y yo. Y pues, imagínate, circunstancias de la vida, causalidades, que hacen que te dediques en cuerpo y alma, y que consigamos la primera medalla olímpica. En ti, bueno, fiel reflejo de tu padre, lo que decías, un atleta, esgrimista, importante en su vida, y mucho más lo ha sido la tuya, ¿no? Ha sido tu vida en los últimos 36 años, ¿no? Porque me decías, 38 años, llegaste hasta Río, ¿no? Sí, 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 ya después de Río de Janeiro, pues cuando vas cumpliendo etapas y vas cumpliendo ciclos, muchas veces nosotros nos regimos por ciclos olímpicos, igual. La Olimpiada, ¿no? La Olimpiada, sabes que son cuatro años, los Juegos Olímpicos y el evento. Así que cuando se acabaron los Juegos de Río de Janeiro, el cual no clasificamos, no pudimos llegar a participar, pues ya otra Olimpiada más, otros cuatro años, se me antojaban un poquito largos, ya también de edad y de proyectos, ¿no? Tenía muchos proyectos alrededor, muchas cosas que hacer, y yo creo que la vida es demasiado corta para hacer solamente una cosa. Está siempre en lo mismo, ¿verdad? A mí me lo vas a decir. Sí, mejor cambiar, ¿no? Vivir experiencias nuevas y probar cosas, ¿no? Entonces tenía ya algunos retos, algunos objetivos por aquí cerca, y bueno, pues decidí colgar las espadas, literal, las tengo colgadas en mi casa, en un armario, en un cuadro súper chulo, y bueno, pues dedicarme a otras cosas, ¿no? Que también me podrían proporcionar no la misma satisfacción ni el mismo tipo de vida, porque creo que la vida del deportista es la vida mejor, como la del pirata. Ah, sí. Pero, bueno, que se pueda acercar. Sí, ahora he cumplido nueva década, década de 40 a 50, y bueno, pues me dicen que es la mejor época, que es la etapa más constante de tu vida, pero claro, de los 30 a 40 ha sido súper buena, me lo he pasado súper bien. No, de los 40 llegan hasta los 60, o sea, es un periodo muy bueno de 20 años del hombre que está muy bien. Yo todavía estoy en los 40. Sí, además estoy haciendo cosas ahora que no hacía antes, por ejemplo el golf, y ahí es donde nos encontramos. ¿Tú y yo? Ahí nos encontramos. Por varias razones, sí. El golf me parece un deporte también individual muy interesante. He encontrado una manera de retarme a mí mismo, como hacía con la esgrima. Una manera de ponerme retos y objetivos. Quiero ser Handicap un dígito en menos de 5 años, 9 o 8. Y, bueno, ya me han bajado en dos torneos, me han bajado 15 puntos. ¡Qué barbaridad! De Handicap. Y, bueno, sí, hubo un pequeño abucheo en el último... Me lo contabas, sí. En el último torneo, porque gané, y con demasiados puntos, evidentemente. Pero, bueno, no es culpa mía. Llevo un año y medio jugando, más o menos. ¿Año y medio nada más? Sí. Y, bueno, pues rodeado de buena gente, busco amigos que me ayuden, que me digan, que me den consejos en torneos, como el de Carlos Marín, que me invita muchas veces a torneos que organiza fantásticamente bien. Muy bien, muy bien. Y con Alberto, de Infinity, también le conozco... Otro buen tipo, también. También le conozco bien. Y, bueno, pues me invita a sus torneos y, además, nos subimos en coche desde plantío, con un super Infinity, super Lux. Y, bueno, la verdad es que estoy descubriendo un deporte que me gusta, que sales al aire libre, llegas al campo de golf, con los árboles, con sitios fantásticos, cosa que yo he estado toda mi vida encerrado, entre cuatro paredes, un deporte de interior, ¿no? Como la esgrima. Y ahora, pues, este reto me gusta. Y luego hay un movimiento muy interesante alrededor del golf. Hay mucho business, hay gente potente, conoces gente muy interesante, muchas empresas. Y eso es lo que me interesa a mí ahora, ¿no? Para lo que estoy dedicándome ahora, que básicamente es trasladar toda mi vida, todas mis herramientas, todos mis conocimientos, intentar transmitírselos a diferentes espacios. Pero eso no lo vas a contar después de una pequeña parada, ¿verdad? Vamos, vamos a parar. Vamos a parar y ahora volvemos. Pero yo les tengo que recordar una cosa. Este señor y yo vamos a jugar, porque lo voy a invitar a un capo que conoces, muy cerquita de aquí, que se llama Cabanillas Golf. Cabanillas Golf son 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, 18 bolas, si no andas con cuidado, 36 y te despistas. Pero merece la pena, merece la pena. Yo ya no pierdo bolas, yo ya no pierdo bolas. Yo tengo Handicap 7, tenía la misma idea que tú, he llegado a tener 6 jugando. Pero bueno, de eso hablaremos ya en privado, no ahora. Y si usted además quiere disfrutar jugando al golf, pero no en el centro de España, sino en la Costa del Sol, Guadalpí Manus. Guadalpí Manus le va a dar todo lo que necesita en Marbella y alrededores. Estamos yendo y tú eres amigo, igual que yo. Para mí es un hermano, Jorge Almenteros, Pepe Domingo Castaños, que esta próxima semana, esta semana, va a salir la segunda parte de Pepe y Jorge Almenteros en Guadalpí Manus, jugando en Valle Romano. Jugamos la anterior parte en San Roque. Tres restaurantes, jatame, japonés, talandés y mediterráneo. Te pides una paella y un wok y un sushi, lo que tú quieras. Todo buenísimo. Tú lo vas a probar porque vas a venir. He visto fotos, he visto fotos. Vas a venir, que yo te he dicho que además eres espectacular. Invitado confirmado. Plagazo, plagazo. Y también la brasería, donde las carnes, los pescados son maravillosos y no por la sencillez de una brasería, no llegan a ser platos sofisticados y magníficos. Y por último, y no por menos importante, la tratoría Ilmare, donde a mi hija la tratan especialmente, tus hijos me figuro que les pasará lo mismo, y son capaces de hacerle llegar una pizza recién hecha en menos de cinco minutos, que vamos, es una cosa espectacular que yo también lo he probado. Pasta fresca, lo que ustedes quieran. Merece la pena. Volvemos ya mismo y seguimos hablando con este hombre que, como verán, merece la pena hablar y merece la pena conocerlo aún más. Cuídense. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta y yo tengo que mencionar una cosa antes de que se me olvide. Que bueno, hemos de mencionar algo muy importante. Estamos en el Dublin House, que es como nuestra casa. Pirri, llevamos 50 y muchos programas, vamos camino de los 60. Fueron los primeros que confiaron en nosotros aquí en Guadalajara y en el resto del mundo mundial y yo les tengo mucho agradecimiento por ello. Igual que Alberto, mencionábamos a Alberto Díaz, el otro día tuvo la amabilidad de dejarme un coche y le hemos hecho 3.000 kilómetros porque estuvimos en Marbella, en el Algarve, en Badajoz, sorprendentemente lloviendo en Badajoz, un 1 de julio. No pudimos hacer el reportaje de un campo de golf que hay allí, el campo de Illunion Golf, Illunion Hotel Golf, y luego en Burgos. Así que agradecérselo aquí, a pesar de que también en todos los programas está saliendo y seguiría saliendo el Illunion que nos dejó un cohete, porque efectivamente son coches súper deportivos que van de maravilla. Sí, yo tenía el S60 Coupé. Ah, bueno, a ti. Muy guapo. Te trata mucho mejor de a mí. A mí me ha dejado un Q30. Q30, sí. Más que suficiente, la verdad. Solísimo. Gran tipo, Alberto. Gran tipo. Alberto Díaz, director de marketing y de comunicación de Infinity. Bueno, mencionado aquí que está, por cierto, la semana que viene le van a tener ustedes aquí, junto con más gente del automóvil que ya conocerán y que ya ha estado en algún otro programa, Alberto, comenta más de lo tuyo. A mí una de las cosas que me sorprende es, ¿por qué la espada? ¿Qué te lleva a decidir que la espada es...? Sí, bueno, pues la verdad es que yo había hecho deporte toda mi vida, desde muy pequeño, ¿no? De todo. Con tres años me tiré a una piscina, con cinco años jugé una raqueta de tenis, con siete años empecé a jugar al baloncesto, con nueve años estuve con el fútbol y los iba combinando todos, con el colegio, alguna hasta escolar, algún equipo fuera, algún equipo total. Y entonces yo creo que la forma de vivir que tiene el deportista, el estilo de vida del deporte, es algo que condiciona, ¿no? Desde muy pequeño. Yo siempre he estado en el mundo del deporte de una u otra manera. Claro, cuando se te cruza un deporte un poquito más especial y además empieza a engancharte, empiezas a competir, empiezas a entrenar un poquito más en serio, como se cruzó la esgrima, de repente ganas un campeonato de España. Y dices, oye, va, se me da bien. El entrenador te dice, tienes que venir más días. ¿Con qué edad ganaste ser el primer campeonato de España? Con quince años. Y claro, pues tienes que entrenar más, entrenas todos los días. Y de repente te llama el equipo nacional junior de juveniles y dice, tienes que empezar a viajar porque hay una copa del mundo en Italia, hay una copa del mundo en Francia. Entonces te coges un avión, te vas para allá, empiezas allá y tal, pues es muy chulo. Pero al final, entrenas todos los días y estás bastante más dedicado. Y luego recibes la gran llamada del equipo nacional senior. Claro, espectacular, ¿no? Y dicen, Pirri, tienes que venirte a entrenar con los mayores. ¿Con qué edad? Con 19 años. Bueno, muy rápido, ¿no? Sí, muy rápido, la verdad es que sí. Y bueno, pues yéndome a entrenar con los mayores, pues aprendí enseguida muchísimo, ¿no? Soy como una esponja, era como el primero que se enchufaba, el último que se iba, el toca pelotas de turno, que siempre estoy ahí con batalla y guerreando con todos los mayores. Me temía, no querían tirar conmigo, me hacían el vacío, el pesado este que viene aquí a mordernos. Y al final, pues eso funcionó y bueno, pues me hice un hueco en el equipo. Y ya con 20 años fui a mi primer campeonato del mundo, senior. Y bueno, pues resulta que nos salió bastante bien la competición por equipos y quedamos quintos. Con lo cual, ya entramos en los requisitos de ADO. Sabes que la Asociación de Deportes Olímpicos te pide normalmente, en casi todos los deportes, entrar entre los ocho primeros del ranking mundial o del campeonato del mundo que tenés de turno, ¿no? Quedamos quintos y nos dieron una beca de ADO. Así que, bueno, empiezo a ganar dinero con la esgrima. Sorprendentemente, porque no debe ser fácil. No debe ser nada fácil. Y bueno, pues ya empieza a notarse que le dedico muchas horas, que estoy entrenando muy fuerte. Y bueno, pues evidentemente los estudios lo notan un poco. Pero ya empecé mi carrera y le dije a mi madre, mamá, no te preocupes que voy a terminarla. Y si en vez de hacerla en cuatro, la tengo que hacer en nueve. Porque necesito mucho tiempo para entrenar. Con lo cual, cuanto más se entrene, mejor resultados voy a tener. Así que partí a mi tiempo, entrenaba mañana y tarde todos los días, los cinco días de la semana, los fines de semana convirtiendo. Y por las noches estudiaba un poco. En los trenes, en los autobuses, en los aviones, en los aeropuertos, en los hoteles. Intentando sacarme cuatro o cinco asignaturas por año. Y lo conseguiste. Y lo conseguimos. Así que, bueno, lo que se trata es de marcar tu camino, elegir lo que quieres hacer y poner todo tu empeño. Porque yo estoy seguro que si no hubiera dedicado el 100% de mi vida a la esgrima, si no me hubiera dedicado todo lo que he hecho y hubiera vivido ese estilo de vida, del deporte. Porque es un estilo de vida que es significativo y es diferente. Claro, te salen los valores del deporte, que todo el mundo los nombra. Esfuerzo, sacrificio, compromiso. Para nosotros esos valores, de verdad, los tenemos tan metidos que ni siquiera contamos con ellos. Yo no puedo irme a una fiesta el viernes por la noche, porque estoy todo el fin de semana hecho polvo y además resulta que el fin de semana tengo competición, con lo cual no puedo ir a la fiesta. Si me voy a cenar por la noche, al día siguiente tengo que entrenar. Con lo cual a las nueve tengo que estar en casa, porque al día siguiente hay un entreno muy duro. Y me hace falta toda mi resistencia. No me puedo ir de viaje con mis colegas porque tengo competición. No me puedo ir a la fiesta porque tengo un viaje a no sé dónde, una competición dos semanas por Brasil y por Argentina. Entonces, es una manera de vivir. No es ni mejor ni peor, es la que elegimos nosotros, pero para nosotros no es tal sacrificio, no es tal... Es una manera de vivir en la que tú decides lo que tienes que hacer para llegar a tus objetivos. Y has estado 25 años así, ¿no? Y he estado 25 años así. Al final, te vas liando, te vas liando. Claro. Y cuando no te quieres dar cuenta, pues estás toda tu vida. Pero es la manera de llegar, ¿no? El 100% en cuerpo y alma. Es la manera. Que parte su tiempo, se ponen a trabajar, hace... De verdad que llega un momento en que le preguntas. Macho, estás a medias en las dos cosas. ¿Y qué estás consiguiendo? ¿No? Porque tienes que tomar la decisión. O estás en una o estás en otra. Porque, evidentemente, el mundo del deporte es muy exigente y hace falta muchas horas para practicar toda la técnica, para tener metabolizada la estrategia, tu táctica y que, además, trabajar muchísimas cosas. Porque la esgrima es un deporte un poco cabrón. Perdóname que yo no lo sé, pero ¿ha habido medallas posteriores a ti? No. O sea, eres el único medallista olímpico español en la esgrima. The one and only. Exacto. Por ahora, ¿eh? Por ahora. Hay posibilidades de... Sí, sí, sí. Siempre, siempre, siempre. Y tenemos gente muy joven que están entrenando muy bien y están consiguiendo súper éxitos, muchos más que yo, en sus categorías. Lo difícil es llegar hasta la etapa madura. No eres el único medallista olímpico que ha venido aquí a este programa. Qué bien, qué bien. José Manuel Beirán, plata, en Los Ángeles. Bueno, somos unos cuantos. Muy poquitos. Bueno, pero la mía es la número 100, ¿sabías? No lo sabía, qué casualidad, ¿no? Sí, la 100 del medallero olímpico español. Llevamos el 99, que fue Samuel Sánchez, de ciclismo, y yo conseguí la 100. Y entonces, bueno, me lo dijeron todo el mundo, empezaron los tal, los mensajes, tal, es la 100 de la historia, tal. Y entonces me llamó Juan Carlos Rivero, oye, Pirri, tienes que venirte aquí a no sé qué, tienes que grabar un tal, y no sé qué, y la entrevista, tal, y además que hemos grabado un mensaje. Y entonces fui a la televisión española y grabé el mensaje. Hola, soy Pirri, medallista número 100 de los Juegos Olímpicos, os mando un abrazo a todos, jamás veréis ese vídeo. No ha salido en ningún lugar. No ha salido nunca. No, yo no lo he visto en ningún sitio. Y te llevaron a propósito a ello. Cuando hagan un montaje, el vídeo, la media ya 50, la media ya 25, supongo que algunas tendrán grabadas. Y pum, saldrá, y si no lo hacemos aquí un día. Espérate, que vamos a volver ahora y vas a seguir contando más cosas, si a ti te parece bien. Fantástico. También de tu vida profesional, hablabas de que has evolucionado y estás haciendo una serie de conferencias, charlas, motivaciones, coaching, training, todo eso tenemos que hablar. Y también hablaremos en la comida, porque yo tengo mucho interés en ello. Pero tengo que mencionar también con mucho interés, si tú necesitas una propiedad en España o en el mundo mundial, Century 21 te lo busca. Es la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias. Pero bueno, estamos en España. A pesar de que la central está en Portugal, exactamente en Lisboa, si necesitas una propiedad en Madrid, en Barcelona... Yo necesito varias, sí. Sí, yo también, pero quiero decir, si quieres realmente comprar una propiedad, no focalizarte de cara a un sueño que quieres realizar, sino hacerlo realidad. O sea, habla con Century 21 y específicamente Century 21 Antilla, con dos sucursales de Madrid, te van a resolver el tema. Pero tú decides que Las Palmas es el lugar donde quieres vivir o quieres tener unas vacaciones o quieres comprar una plaza de garaje o pretendes tener un terrenito para montar un hotel. Century 21 Dunas te lo va a resolver perfectamente. Y pronto, muy pronto, hablaremos de otro Century 21, pero ya mismo, en nada, ¿eh? No en este programa, pero ya mismo, porque he cerrado un acuerdo con ellos. Y además es un sitio estratégico también y que tiene mucho que ver con el golf. Cuídense, volvemos ahora mismo. Chao, chao. Y con la Hípica, recuerden que tenemos un canal de Hípica recién abierto. Cuídense, chao. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta. Yo le iba a preguntar una cosa que estoy seguro que no conoces. Tú sabes cuál es la ciudad europea del deporte del 2018. Claro, lo sabe todo el mundo. Todos los deportistas lo sabemos. Guadalajara. Guadalajara. Y además el medallista olímpico 100 en la historia de España lo tenía que saber y lo tenía que saber perfectamente. Además hay prueba de cima. Hay prueba de gimnasia rítmica. Estamos rodeados de gimnasia rítmica. De pequeña estatura y de gran estatura. Las hay de todos los tamaños. Tradicionalmente en Guadalajara hay muchos temas de gimnasia rítmica. También de voleibol, de fútbol, de balonmano. Hay esgrima aquí. Hay esgrima, efectivamente. E incluso la Federación Española de Golf se reúne aquí. Son todos los prebostes de la Federación Española. Se reúnen este año aquí para tener la Asamblea Nacional en Guadalajara. Entre otros 120 eventos que se está habiendo en la ciudad. Permanentemente. Bueno, estamos en un fin de semana. Permanentemente y eventos internacionales. Muy, muy importantes. Sí, qué bueno. Muy, muy bueno. No hay manera de llegar a todos, pero esa es otra historia. Hablando de historias, ¿y cuál es tu historia ahora? ¿A qué se dedica un medallista olímpico con una carrera, con una profesión? Con una profesión, con una capacidad de comunicación brutal. ¿Qué decides hacer cuando acabas con la idea del deporte en Río? Claro, hay ocasiones en las que esto puede ser una situación dramática. Porque tu vida se termina de golpe. Tal y como la has conocido hasta el momento. 25 años de vida desaparecen. Desaparecen. Y ya no lo vas a volver a hacer nunca jamás. Se acabó el entrenar, se acabó el viajar, se acabó el competir. Se acabaron los éxitos, se acabaron las medallas, se acabaron los retos. Deportivos. Todo eso se acaba. Mañana no vengas. No hace falta que vayas. Entonces dices, vale, ¿y entonces ahora mañana qué hago? Cuando has estado 25 años haciendo lo mismo, es una decisión dura, es una decisión que tienes que preparar muy bien. Así que tienes que dedicarte tiempo a preparar eso. Evidentemente si te pilla de golpe es cuando el drama toma un cariz muy peligroso. Pero si te vas preparando poquito a poco, y yo he hecho esto durante los últimos años, quizás es una de las razones por las cuales no clasificamos para Río. Porque ya también estaba dedicado a otras cosas. Ya estabas pensando en otra historia. Ya estaba partiendo el tiempo. Ya estaba haciendo más trabajos, hacía más tal, inquietudes. Con lo cual no estoy con mi cuerpo 100%, mi alma dedicada al deporte, sino que ya tengo que ocuparme de otras cosas. Pero bueno, eso lo sabía mi entorno y bueno, aceptamos. Intentar esa última casificación aún sabiendo que era difícil con el paso posterior. Y bueno, al final, como te digo, el estilo de vida del deportista siempre sigue un método. Hay una metodología del deporte que te llega a conseguir tus objetivos. Sí, claro, siempre. Y además, bueno, yo conozco a todos los deportistas, son amiguetes, tenemos confianza con muchos de ellos. Entonces hay algo que diferencia a estos deportistas de élite del resto. ¿Qué tiene Rafa Nadal? ¿Qué tiene Pau Asol? ¿Qué tiene Saúl? ¿Qué hay otro? ¿Qué tiene Mireia Belmonte? ¿Qué tiene Carolina? Para conseguir los éxitos que conseguimos. Hay un método, hay una metodología, algo que hacemos común a todos. Y lo primero que te dice el método es que tienes que conocer cuáles son tus fortalezas. Así que cuando una vez que me retiré, empecé por ahí, por el principio. Saber cuáles son mis fortalezas y qué es lo que sé hacer. Comunico bien, hablo con el público, empatía con la gente, me acerco, tengo muchas amistades, muchos contactos. ¿Para qué me sirve todo eso? ¿Qué necesito? ¿Qué formación? En curso, en coaching, en marketing deportivo, hablar en público, vídeos, lecturas. Al final te armas de algunas herramientas que has desarrollado durante toda tu vida y empiezas a tener otros retos, otros objetivos y a buscarte un nuevo propósito. El propósito es fundamental. Todo el mundo debería tener un propósito. ¿Para qué? ¿Por qué haces las cosas? ¿Qué haces? ¿Por qué te mueves? ¿Cuál era tu propósito? Mi propósito ahora se puede acercar un poquito a cambiar el mundo a través del deporte. Si todo lo que yo haga, da igual dónde, en marketing deportivo, en esponsorizaciones, en conferencias, en formación, con empresas, con directivos, con instituciones, con universidades, en MBAs, puedo cambiar un poquito la cosa, puedo cambiar un poco las maneras de hacer, puedo aplicar mis conocimientos desde el mundo del deporte, que es lo que yo conozco, para cambiar un poquito algo ya sería un objetivo cumplido y sería un gran propósito. ¿Hasta dónde voy a llegar? No lo sé. Acabo de empezar. Pero realmente lo que me mueve es que se pueden hacer bien las cosas, el mundo del deporte te da unos mensajes muy potentes, es un lenguaje muy sencillo, que lo entiende todo el mundo y que se puede aplicar en muchos sitios y muchas cosas. Así que se trata de sacar las herramientas y el método que me ha dado a mí buenos resultados, que me ha dado a mí ciertos éxitos, que los tengo ahí colgados y que aparecen en fotos y cuál es lo que marca la diferencia en el mundo del deporte de élite, en alto rendimiento. Los deportistas que consiguen sus sueños, sus objetivos, a los que no lo consiguen. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Yo te lo cuento y además no solamente lo cuento, sino que hago que lo vivas. Porque además de las conferencias, también entreno gente. Y si entrenas, mejoras. Ese es un básico y fundamental del mundo del deporte que creo que se puede aplicar en muchas cosas. En la empresa, en los directivos. Cuando tú llegas a un directivo y le preguntas, ¿tomas decisiones? Sí. ¿Tienes estrategias? Sí. ¿Planificas? Sí. ¿Entrenas? ¿Manejas la presión? Sí, todos los días. ¿Lo entrenas? No lo entrenas. ¿No se puede entrenar? Sí se puede. Llevo 25 años entrenando esto. Yo tengo ejercicios y dinámicas que me hacen entrenar este tipo de cosas. La toma de decisiones se puede entrenar. Para que la siguiente toma de decisiones sea la buena y sea correcta y consigas la victoria. En la empresa es igual. También se puede hacer. Y eso es lo que propongo. ¿No? Entrenar a la gente para mejorar. No solamente que adquiramos experiencia y que vayamos cada uno conociendo lo que tal para que tú acumules conocimientos y habilidades, sino que además las puedes entrenar. Porque si las entrenas, lo mejoras. Bueno. Estoy de acuerdo contigo casi en todo. Casi en todo. Casi en todo. Pero bueno, vamos a hablar en la comida de ello porque además habla muy bien y lo defiendes muy bien. Sobre todo lo defiendes muy bien. Va que yo tengo 17 años más que tú y una experiencia empresarial que me llevó a crear con una empresa. Necesito tus 17 años. No, no, no. Yo te lo he dicho para meternos aquí. Y hay un proceso. Es decir, el triunfo que se produce de un deportista lo hace una... Que lo olvidáis. No es que te tenga que recordar nada. Tú estoy seguro que lo sabes y lo conoces. Entonces, un miliurista hace ese triunfo todos los días con dos hijos y una mujer. Sí. Y no consigue la medalla de bronce, consigue la de oro. Sí. Y porque no hay platino. Y esto... Y el empresario español, poco valorado, por cierto, de pequeña empresa, que, bueno, y el estonio, y el checo, y el esnobato... Cada uno en su ámbito, seguro. Claro, y en su país. Tiene que viajar a muchos sitios para exportar con un presupuesto muy pequeño y conseguir sacar adelante una empresa con muchísimo esfuerzo, muchas horas de trabajo. Sí, iniciativas. Muchísimo entrenamiento y mucha imaginación. Y mucha intuición. Eso lo hemos hablado. Y con mucha intuición porque si no es imposible. Que no se basa en lo que luego vamos a hablar, que tú dices, pero que yo creo que por ahí lo va. Y no es una cuestión de experiencia. Es que yo no he sido un triunfador olímpico como tú, ni tampoco me lo planteé. A lo mejor había habilidades en mi vida que me podían haber llevado eso, pero yo... Bueno, no escogiste el camino del deporte, el otro camino. Tú has dicho que de pequeñito quería ser... Dedicarte a la esgrima, al deporte y tal. Y yo desde pequeñito quería ser empresario. Y mi éxito estuvo ahí, ¿no? Y continúa. Pero lo que sí coincido contigo, y eso es algo que va en genes, no en lo que me vas a contar tú, que de eso lo vamos a debatir... Genética, guau, estás metiendo genética. Vaya tela. A ver, que yo soy ingeniero, no sé nada de medicina, pero la vida te va dando que las personas hacen con unas habilidades. Tú y yo nos gusta hacer cambios en nuestra vida y desarrollar, desarrollar cosas. Yo creo que las habilidades se van desarrollando también. Lanzarlas y hacer otra nueva y cambiar el mundo. Tú quieres cambiar el mundo, algo que es loable a través del deporte. Y me parece una idea genial, ¿no? Sí. Pero bueno, hablemos más de ello. Es la primera vez que a un entrevistado le comento algo de una manera personal. Nunca me había pasado, ¿eh? ¡Ostras! Sí, sí. Pero también cuando hablamos me pasó eso. Incluso cuando nos whatsappeamos me pasó eso. Pero bueno, debe ser por algún motivo, eso está claro. Bueno, que se crea el ambiente necesario para compartir. Exacto, exacto. Y porque coincidimos en muchas cosas. Como también coincidimos en algo. Nos gustan las redes sociales. Hay una empresa que realmente les puede llevar al triunfo más absoluto y no conseguir solamente, solamente los grandes triunfos que ha conseguido Pirri, sino alguno más. Porque el espacio de tiempo de mi negocio web es eterno. No hay problema. Cuando los actuales lo dejen volverán otros nuevos y continuará, continuará y permanecerá en el tiempo y les ayudará de una manera permanente y conseguirán sus objetivos con ello en redes sociales, en las mejores web a vidas posibles, en tener un anuncio aquí en Coaching Gold Radio y Televisión, en ser la mejor agencia de comunicación que puedan encontrar, que trabaja con nosotros y yo le estoy muy agradecido. Incluso lleva mis propias redes sociales. Volvemos ahora mismo. Cuídense. Chao, chao. Escuchas Coaching Gold Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Última parte y por supuesto no menos interesante y además gracias a todos ustedes porque, ¿sabes una cosa? Lo que nos ha sorprendido a mi pequeño equipo familiar, a mi mujer, a mi hija y a mí, que somos los que vemos los resultados de Coaching Golf Radio y Televisión, que las personas que nos siguen, curiosamente hay hombres, mujeres e indefinidos, es un dato que también me sorprende, pero aquí ahí está, un 5% es indefinido, que no quiere marcar lo que es, tanto en radio como en YouTube, llegan hasta el 95, 96, 97% de los programas. Y es algo sorprendente. Tengo un amigo que además trabaja con nosotros. Que consume todo el tiempo, ¿no?, el programa. Él dice que consumen todo el tiempo, efectivamente, porque se quedan dormidos, pero yo estoy seguro que no es así. Él no se duerme a nadie, ¿eh? Estaría mal visto. Aparte de esto, yo quería mencionar que Coaching Golf es una empresa. Yo tengo una empresa. Y es una empresa de coaching. ¿A ti no te gusta que lo hemos hablado, hablar de coaching porque últimamente está menos valorado? No, no es que no me guste, es que yo creo que eso, que se utiliza como muy sencillo, como siempre, todo el mundo, de muchas maneras, en muchos sitios. Y hay veces que te das cuenta de que lo que están haciendo no es coaching y además que la gente que lo hace no sabe. Entonces, creo que se está utilizando demasiado y a mí me gusta la palabra coaching porque es una palabra que es moda, está bien, viene del inglés, además es un término de entrenador, el coach, que muchas veces le llamas, ¿no?, cariñosamente. Y, pero bueno, yo creo que voy teniendo más hacia la palabra entrenamiento y método. Pues me parece muy buena idea. Se ha definido la Real Academia, ya sabes, mal definida además, pero ahí la tenemos. Y yo tengo dos marcas, si quieres hacerlo. Por cierto, hay veces que a los jugadores de golf lo confunden, pero esto ha sido un error mío, evidentemente. Yo empecé y dije, bueno, pues esto del coaching a mí me viene muy bien, lo hice conmigo y bajé de 36 a 6 en menos tiempo que tú, sorprendentemente. En tres años. ¿Cómo? Que se dice pronto, ¿eh? ¿Cómo? Pues me tienes que decir cómo lo haces. Porque estaba convencido, igual que tú, que se podía conseguir. Ahí está el kit. Y porque, y porque el coaching ayuda, ayuda y se hace, se consiguen los objetivos. Sí. Y porque confío mucho en la intuición, y tú también, pero de otra manera. Eso lo vamos a hablar en la comida. Bueno, siempre hay varios puntos de vista, en todo. No creas. Sí, punto de vista, sí. No, no, no hay varios. Cada una de las personas del mundo tiene un punto de vista distinto, que coincide muy poco. Y, y entonces, coaching golf está para hacer coaching mientras que juegas al golf. Pero si tú eres un directivo que no te gusta jugar al golf y ves este programa, cosas que ocurren, ¿eh? Tenemos otra marca, poco original, que se llama Juego Interior, porque yo, tú que eres entrenador, conocerás que hay un magnífico libro de la persona que creó todo esto, que se llama Inner Game. Sí, sí, tuve que hacer un trabajo del libro. Claro, va siempre incluido en los cursos de coaching. Sí. Y ante mi sorpresa, este hombre que es el gurú que dio lugar a todo esto, y que no me acuerdo su nombre ahora mismo, y que tú sí, seguro. Sí, el, ¿no es Goleman? No. Nos vendrá a la cabeza los dos ahora. Y, pues no había registrado el nombre en español en ningún sitio, y resulta que lo he registrado yo. Ahí va. Qué tío, macho. Aguililla, no, no, es que fui con toda mi buena intención precisamente de cara a un programa de radio de aquel entonces. Juego Interior. Juego Interior. Si usted quiere hacerlo en el despacho, en el sofá de su casa, en el Dublín o en un parque público, ahí tenemos el tema, Juego Interior. Tras absorber un principio de esta parte que no quería, cuéntame una cosa. Te cuento lo que quieras. ¿Qué tienes por delante en la proximidad de tu vida, en este verano, en este año? Lo que quiero es disfrutar con lo que hago. Y hay gente que me dice... Team Galway, me he acordado, perdona. Team Galway, es verdad, sí, correcto. Todo el mundo me dice que soy un disfrutón. ¿Ya sí? Sí. Y entonces que siempre lo he sido y que hay gente que lo es, ¿no? Los tienes identificados alrededor, gente que disfruta con lo que hace, que luego se coge tiempo libre, practica sus deportes, queda con sus amigos, hace... Luego hay gente que no sabe compatibilizar eso, se vuelve gris, un poquito más interior, no sale tanto, está siempre preocupado, agobiado por todo, ¿no? Entonces, yo quiero disfrutar con lo que hago, quiero seguir disfrutando de la vida, como lo he hecho hasta ahora. Y bueno, pues tengo una nueva década por delante que dicen que es la mejor, dentro de los 40 y los 50, con más estabilidad... Aguanta dos décadas que en la misma década. Aguanta dos décadas con más estabilidad, con más conocimientos, con proyectos que te llegan ahora que antes no te llegaban porque ya estabas sido joven, bueno, no sé, te lo tendré que descubrir, pero sí que es verdad que ese propósito me va a ayudar, ¿no? El intentar cambiar algo las cosas con el mundo del deporte. Estoy en la comisión de comunicación del Comité Olímpico Español, estoy en la comisión de marketing de la Confederación Europea de Esgrima, lanzando propuestas, intentando cambiar algunas cosas, mejorar y aportar mis conocimientos dentro de... de mi humildad, ¿no? Que tampoco serán muchos, pero los que yo tengo. Y al final, las conferencias y los talleres, lo que me dan parte y me dan la oportunidad de seguir utilizando mi esgrima, de seguir sacándola del centro donde estamos tan pequeñito, intentar expandirla, que la gente lo conozca, porque es un deporte alucinante. Es un deporte que te dota de unas herramientas muy poderosas. Sí, claro. Es un deporte que cuando la gente se acerca y lo descubre, alucinan, alucinan todos. Y pasa un poco conmigo. No me tienen en el radar, no me tienen controlado, pero cuando salgo, cuando hago la conferencia, no hago tal, es como que, ¡guau! Me ha molado un mogollón. Sí, yo he visto las declaraciones y todo el mundo habla bien de ti. Bueno, pero al final es... Y es lógico, hablas muy bien y convences. Es una historia bonita, es una historia de los retos, de los sueños, de una medalla olímpica. Es la tuya. Es la mía, exactamente. Ese es el secreto, que es la mía. Entonces, al final, con este deporte tienes muchas herramientas poderosas, como te decía, para poder transmitirlas. Y aquí hablamos de términos empresariales incluso. Una negociación, un combate, una venta, el rival, tu oponente, el cliente, el jefe, el maestro, la estructura, la empresa, la federación. Hay cosas que se pueden ir comparando y que se pueden ir transformando. Y el deporte lo que te da es un lenguaje muy sencillo. La toma de decisiones, manejo de la presión, cómo lo haces bien, qué cosas pasan por tu cabeza, cómo tomas la decisión con esa intuición que tú hablabas, que viene del recoger datos que estás continuamente haciendo, cada toma de decisiones que haces, el feedback que necesitas de ti mismo, de tu maestro, de tus compañeros. La conversación, la comunicación, la colaboración, la cooperación, la competitividad. Cómo competimos con nuestros compañeros. Yo entreno con mis compañeros, entreno con mis amigos, que son mis rivales, que luego me pego con ellos. La competitividad positiva es un término muy potente que estamos desarrollando ahora en muchas empresas, donde necesito que tú seas competitivo para yo ser mejor. Necesito que quieras quitarme el puesto en el equipo para que yo sea mejor. Porque si tú subes el nivel, yo también tendré que subir el nivel. Así que inteligentemente hablando, ¿cómo te ayudo a ser mejor? Porque si tú eres mejor, yo también lo voy a hacer. No al revés, cómo te piso, cómo te fastidio, cómo no llegas, cómo te puteo. Entonces bajarás el nivel y yo estaré cómodo porque tendré que bajar el nivel también y no me exigirás tanto. Así que de manera inteligente, ¿cómo te ayudo a ser mejor? La competitividad positiva. Eso en la empresa funciona fenomenal. Y cuando se alinean los objetivos, los tuyos, con los de tu empresa, es cuando la empresa pega pelotazo y llega a marcar la diferencia. ¿Tú crees? Y hay algunas que lo conozco. Yo lo creo a pies juntillas si tú me lo dices. Es curioso porque hace 25 años, Yulia Arriba Estapé, director de Donji, me presentó a su director comercial. Y me dijo, director comercial, no voy a decir el nombre porque está, Yulia, es de mi edad, está en una empresa importante ahora mismo, que viene a quitarme el puesto y acaba de entrar. Es el mismo concepto que tienes tú. Tipo muy curioso, Yulia. Y coincido contigo, coincido contigo, aunque no lo comparto. Yo nunca en mis empresas, dirigiendo o creándolas, he sido partidario de llevar esa política. Pero sí es cierto que en muchas grandes empresas se ve ese tema como importante. Bueno, pero sí, cada uno tiene sus circunstancias, evidentemente. Y en el mundo del deporte será muy claro, ¿no? Si yo te estoy todo el día estudiando y estás bajando el nivel, al final yo también voy a ser peor. Entonces, cuando necesitamos un equipo competitivo, necesito que subas el nivel, necesito que seas bueno, porque así yo también lo voy a subir. Y en equipo de fútbol, cuando llega una estrella mediática que se gasta 120 millones, se fará que es para que todos sus compañeros suban de nivel y el equipo sea más competitivo. Mejores siempre, sí. Oye, hemos salido de tiempo. Por cierto, recordar una cosita. Soy Golfista, una magnífica revista colombiana que ustedes siguen. 40.000 personas lo siguen. Yo también soy golfista. Sí, tú también eres golfista. Este es soygolfista.com.co. Ahí te puedes dar de alta si ya no estás. Y recibir en tu correo la revista. Yo escribo siempre, no me leas que no hace falta, pero el resto de articulistas son muy buenos y merece la pena. Y a mí me gustaría contar contigo más programas. Por supuesto, tenemos el de Guadalpín, donde espero compartamos un campo de gol. O dos, si son posibles. Pero que de vez en cuando vengas, hablemos, charlemos. ¿Por qué no charlar de esgrima? Yo es algo que tengo en mi historia familiar. Sí, tendremos que solucionarlo. No hay nadie hablando de esgrima en YouTube, con muy poca gente, con muy poca viralidad. Y a lo mejor, oye, podríamos hablar de eso. Y tú hablas muy bien y yo me tomo un vino mientras estoy charlando contigo. ¿Te parece? Yo hablo y yo te tomo ese vino, ¿no? Exacto. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Vamos. Oye, Pirri, de verdad que ha sido un placer. Y oye, ahora nos vamos a comer en el Dublín, que nos van a dar de maravillas. Vamos, que si no desmayarse va a ser mala idea. Cuídense. Este señor vuelve enseguida y yo mañana, que ya saben que soy perenne. Cuídense. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar.